En Mapuchito Noticias tenemos para contarte que la comunidad pesquera y la comunidad en general de San Antonio Oeste está expectante ante la aparición del casco de una embarcación que a esta altura de la noche estamos en condiciones de confirmarte que se trata de la lancha Paola Andrea. Vos recordarás que esta lancha desapareció en esa zona de Caleta de los Loros allí por los primeros días del mes de febrero más concretamente el 9 de febrero. En comunicación con gente muy allegada a la prefectura y también a familiares de quienes en aquel entonces estaban en esa lancha han confirmado el hallazgo de esta embarcación pero, repito, en estas últimas horas porque había cierto grado de incertidumbre acerca de si se trataba o no de esta lancha estamos en condiciones de afirmarte que si se trata de la lancha Paola Andrea. Hasta así ha llegado gente de prefectura y había cuenta de que ya estamos entrados en la noche más no pueden avanzar para confirmar distintas situaciones que se van a dar seguramente con las primeras luces del día de mañana. Repito, de acuerdo a la información que nosotros manejamos, la lancha que se encontró se trata de la lancha Paola Andrea. Esto ha generado marcada expectativa en todo el ambiente pesquero y en la comunidad en general de San Antonio por el cual el secretario general del sindicato de los marítimos unidos, el SUMU, Juan Pablo Gattoni confirmó que una comisión se trasladó hasta Caleta de los Loros para seguir de cerca la búsqueda. Dijo, estamos en Caleta de los Loros, en el refugio de los guardafaunas. Lo que sabemos es que la única embarcación que se encontraba trabajando supuestamente habría encontrado al Paola Andrea, pero no sabemos con certeza, esto lo dijo el dirigente gremial. Mientras tanto, Mapuchito Noticias está en condiciones de confirmar que se trata de la embarcación artesanal Paola Andrea. Esto lo dialogamos con familiares de quienes en su momento estaban en esta embarcación. Así que veremos qué ocurre con las primeras luces del día de mañana en torno a más información con mayores certezas en relación a este tema.